No solamente la escuela pública adoctrina, hay lineamientos claros en todos los conceptos. Te estoy diciendo, los valores, el respeto, la diversidad, todo, todo. La universidad ni te cuento. La universidad, el otro día el ingeniero Bloch que habló de los libertarios, a mí me causa muchísima gracia porque gana un millón cuatrocientos mil pesos ese ingeniero. Entonces, claro, lo que sabe es que se le va a terminar a él, a la casta política, a esa gente que adoctrina a nuestros jóvenes en falta de valores, en socialismo y en miseria. Y les enseñan que nada vale en la vida. ¿Sabe qué, señora? Nuestra Argentina se construyó con trabajo y trabajo de nuestros abuelos. Eso es lo que va a volver a la Argentina.